Hola, soy Diana Dabalina, tu nutrióloga de base. Cuando buscamos tener una piel radiante y saludable, inmediatamente buscamos las mejores alternativas de cremas o tratamientos faciales para poder lograr este resultado, dejando completamente de lado la alimentación, la cual es sumamente importante. El día de hoy quiero compartir contigo 4 principales tips que te van a ayudar a tener esta piel luminosa y radiante gracias a la alimentación. Número 1. Evita el consumo de azúcares refinados y grasas saturadas. Estos estimulan el crecimiento o la producción de radicales libres principalmente causantes del envejecimiento prematuro. Número 2. Aumente el consumo de alimentos ricos en omega 3. El omega 3 le va a dar justamente esa apariencia luminosa y radiante a tu piel gracias a sus propiedades antiinflamatorias. Número 3. Hidrátate correctamente. El agua es un componente principal para mantener nuestra piel elástica, flexible y con esta apariencia saludable. Y número 4. Agrégale base a tus comidas del día a día. Le base nos aporta nutrientes específicos como las vitaminas del complejo B, vitamina A, vitamina C, vitamina E, nutrientes excelentes que nos van a ayudar a tener esta apariencia radiante a nuestra piel. Sin olvidar los aminoácidos, los cuales tienen las propiedades de tener una reparación de tejidos, así como también tiene la cualidad de favorecer el proceso de cicatrización. Así que ya lo sabes, mantén tu piel completamente radiante consumiendo 5 cucharadas de levasi al día. No olvides que si tienes alguna duda la dejes aquí en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.